Mira que muchachita Si, si, si te gustan Mira que muchachita Si, si, si te gustan Mira que muchachita Si, si, si te gustan Mira que muchachita Mira que, mira que, mira que Mira Mira que, mira que, mira que Mira Mira que muchachita Que, que bonita Que cinturita 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 Mira Mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira que muchachita Mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, ven conmigo y vamos a huarachar Mira, ven conmigo y vamos a huarachar Si, si, si te gustan